Muy buenas, mi nombre es Jorge Salinero Sánchez, soy alumno de Tejamar del curso de Desarrollo Web Full Stack del año 2022-2023 y en esta ocasión os voy a enseñar a cómo implementar varios lenguajes en vuestros proyectos de MWC. Lo primero que haremos será importar la librería Globalization. Esta librería nos permitirá añadir su servicio, además que definir una lista de idiomas que va a soportar nuestra aplicación. En mi caso va a ser el inglés, el español y el francés. Después crearemos un objeto, en mi caso llamado Localizate en opciones, que contendrá esta lista de idiomas, a su vez que un idioma por defecto para la aplicación. En mi caso este idioma va a ser el español. Después le diremos a la aplicación que use este objeto, como podéis ver aquí en la línea número 26. Esto es todo lo que hay que hacer en el archivo programa CS. Después crearemos una carpeta llamada Resources. Esta carpeta contendrá una clase, en mi caso se llama Sare de Resources, pero este nombre es totalmente propio y podéis poner el que sea. Esta clase va vacía, pero el nombre de esta va a definir cómo se llaman los siguientes archivos. Para cada idioma que queramos incorporar a la página, crearemos un archivo de recurso. El nombre de este archivo será el propio nombre de la clase que hemos creado, punto, la abreviatura del idioma, punto, resx. Estos archivos contendrán el texto que queremos que varíe en función del idioma. Por ejemplo, si yo quiero dar la bienvenida en diferentes idiomas, crearé una clave, en mi caso se va a llamar una bienvenida. Esta clave va a estar en todos los archivos y en función del idioma será un texto u otro. Esto lo que hace es que luego en el controlador buscaré esta clave y en función del idioma que esté seleccionado, me recuperará un texto u otro. De modo que no tengo que estar haciendo OIFs para cada idioma ni ninguna de esas cosas. Ahora veamos cómo sería en el controlador cómo recuperar esta clave. En mi caso yo lo he hecho en el HomeController. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos un objeto que herede de la interfaz y string localizer y sea el tipo de la clase que hemos creado previamente. En mi caso, esa área de resursa. Si no nos aparece esta interfaz de primeras, podemos implementarla de manera manual, inyectando, en verdad, inyectando, haciendo el using de la librería localization. Una vez definido el objeto, lo creamos en el constructor. Este objeto va a ser el que utilizaremos para atacar a los archivos de recurso en función de las claves. Como podéis ver aquí, en la vista index, estoy buscando la clave de bienvenida, que es la que yo he utilizado para el texto de bienvenida. Luego la envío mediante un VueData a la vista y la vista la dibujo en un H1. Lo único que faltaría ahora sería crear una opción para que el usuario pueda elegir en qué idioma quiere ver la página. Para esto, yo he usado una lista desplegable en la vista layout. Como podéis ver aquí, he hecho una lista simple en un select con los diferentes idiomas que quiero. Y luego mediante un código jQuery, cambio el valor del idioma y lo guardo en la lista para que, cuando se actualice, la lista esté acorde con el idioma que está presente en la página. Ahora, si os parece, vamos a hacer una prueba para que veáis cómo funcionaría todo esto en producción. Como podéis ver, el mensaje de bienvenida aparece en español porque previamente he seleccionado que el idioma por defecto será este. Luego en la lista puedo elegir otro idioma y como veis el mensaje cambia en función del idioma. Si ahora yo elijo francés, aparece francés o si vuelvo a español, pues volverá a español. Hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis aprendido cómo implementar idiomas en vuestras páginas. Un saludo y hasta la próxima.